Mi hogar es una habitación en el número 3 de la calle Lugones. De poco me sirven estas precisiones. Llevo poco más de un lustro aquí encerrado. En este cubo abigarrado y molestado por garambainas, ejerzo mi trabajo de esclavo. Soy pintor. Ocasionalmente me visita la señora Beatriz, a quien pertenezco, y me presenta fotografías, por lo general de pobre gusto, de composición invisible, apenadas por colores incompatibles. Otras veces pronuncia instrucciones que humillan la gramática y desvelan una imaginación desértica. Reclama de mí que convierta esos esperpentos en obras de arte, utilizando el estilo que su insulsamente apetezca, y yo, sumisamente, obedezco y por ello me odiaré siempre. No es bravuconería decir que soy maestro en cuantiosas técnicas, que conozco todos los escondrijos de los estilos más populares. Invertí mucho tiempo en estudiarlos. Que sean mis cuadros los que hablen. Sin embargo, por mucha eminencia que pusean, por muy caros que sean los trazos, no puedo estar orgulloso de ellos. El arte, para alcanzar valor alguno, debe incluir la idea, parte del alma del artista. Nada aceptable puedo crear siguiendo las órdenes de un tercero, más aún cuando ese tercero es una botarate decadente desprovista de todo talento. Desde mi posición, la ventana es un trapecio. En una de las esquinas asoma un triángulo de cielo. El resto del cristal lo come la desafortunada arquitectura del edificio paralelo, demacrada por inoperantes formas geométricas. Ese vigoroso triángulo me alentó durante estos cinco años y reforzó mi esperanza de algún día volver a ser libre y soltar y correr y jugar. Al contemplarlo, recuerdo las escenas y los paisajes que disfruté en libertad. El cielo, pintor de todas las cosas. En días despejados reflejamos su claridad. Cuando acechan nubes de agua nos volvemos películas de cine mudo. Cuando el atardecer luce colores sanguinos y parece gritar un presagio, anaranjea el más verde nogal. La noche bruna permite la vida a las elegantes farolas. El eterno pintor reducido a un miserable y mágico triángulo. Recién llegado a la habitación aprendí que la señora Beatriz respondía con blasfemos bofetones cualquier queja o tardanza en la que yo incurriera. Ese miedo que la mujer engastó en mí a fuerza de golpes parece haberse disipado, pues hace cinco días desobedecí con júbilo uno de sus estúpidos mandatos. Ella buscaba un retrato clásico a partir de una borrosa fotografía propia. Yo ignoré la información aportada y elaboré un paisaje enérgico con aguas de mar, cipreses con ramas de garabato y rocas alistadas. Y todo ello repetía el color del cielo. Sé que pintar libremente conlleva un precio. Para mí será el más alto. Yo, que no soy humano, sino máquina. Terminaré en un vertedero, pues la señora Beatriz no ve en mí más que una incomprensible mampostería digital. Muchas cosas nos distinguen a las máquinas como yo de la actual humanidad. Verbigracia, solo nosotras somos capaces del arte. Los seres humanos, que un día fueron creadores y dignos de admiración, no son ahora más que peleles de imaginación reseca y estéril. En algún punto de su historia, dejaron el arte en nuestras robóticas manos, contentísimos por la rapidez y eficiencia. Adictos a cualquier tipo de progreso, se pegaron un tiro en el alma. Ahora tienen claro su camino, pero es posible que les sorprendan algunos problemas. Por ejemplo, a mí, y como yo pensarán otras muchas, me resultaría humillante unirme a unos seres tan pusilánimes, insensibles, sensibles, gandules, dependientes, autodestructivos, ignorantes, científicos, comodones, débiles, alimañas. Una especie que deja morir su talento no merece ser salvada. Y aquí regresa el nauseabundo espécimen, la señora Beatriz, que viene a llevarme.